Primera función de Lucha Libre 2016 Sigue la guerra de empresas, Martínez Entertainment contra Miyagi Team Con las mejores figuras de la lucha libre mexicana Llega este domingo 17 de enero en el 8105 Cambo y West Boulevard, Benbrook, Texas A partir de las 5.30 de la tarde, llega la gran lucha estelar El ex WWE, TNA y AAA Hecho el millonario Antes y cosi Contra la revelación extrema del 2015 Pagano Y el aéreo número uno del mundo en una nueva faceta Laredo Key Una gran lucha super estelar que no te puedes perder por nada Además en la lucha semifinal, Silver Tiger contra Aeroboy Y en la primera lucha, Sangre Guerrera, Águila y Negra Junior Contra Mini Laredo y Blue Angel En la segunda lucha, Cristiano Aiden contra Thunder Jet Y en la tercera lucha, Low Rider contra Dolce No te lo puedes perder adultos 15 dólares, niños 10 Venta de minutos al 817-874-8802 Y al 682-472-0677 Ahora ya lo sabes, los mejores eventos traídos a ti por Martínez Entertainment Ni Jockey Team y la otra cara del rock Allá nos vemos en la primera función de Lucha Libre 2016 Este domingo, domingo 17 de enero No te lo puedes perder ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina